Para entender cómo funciona el engaño tenemos que fijarnos en dos cosas, el poder del diseño y la ambigüedad del lenguaje. Combina ambas y tendrás un producto que promete el oro y el moro y se queda en... ¡Úntimo! Lo has dicho tú, yo no. En diseño hay una máxima, cuanto más grande más se lee. Da igual que sea un ingrediente realmente insignificante, si lo pones bien grande parecerá el rey del producto. Es la máxima de la minoría absoluta y la palabra gancho. El diseño a lo grande también funciona muy bien con el número mágico, el cero. Si vemos un cero bien grande interpretamos que este producto es ligero y saludable. Algunos, como por ejemplo los yogures, sí que tienen un 0% de grasa, pero tienen hasta un 12% de azúcar. El diseño es lo que hace que compres un libro de Paulo Coelho por las tapas. O uno del comidista. Y también hace que creas que te estás comprando algo muy autóctono y muy local como una alubia asturiana, que en realidad viene de Argentina. O que creas que tus hijos están tomando litros y litros de leche de vaca recién ordeñada, cuando en realidad están tomando un 20% de leche desnatada reconstituida. Es decir, agua con leche en polvo. En los productos para niños, los envases juegan con la preocupación de darles muchas cosas buenas. Vitaminas, minerales, calcio, fósforo... ¿Pero realmente son necesarios? No. Un plátano tiene el 15% del potasio diario recomendado y un vaso de leche ya cubre la tercera parte de nuestras necesidades de calcio. Además, todo esto se viene un poquito abajo cuando el producto tiene un 24% de azúcar y un montón de colorantes y de aromas. Y llegamos a los apellidos más comunes de los productos envasados. Natural y artesano son como el tachán de Juan Tamariz. No es que yo sea muy quimiofóbico, pero mi concepto de lo natural y lo artesano no encaja mucho con unas sales fundentes E331, E330, E452 y E339. También es bastante mágico que un producto que lleva aceite de palma, citrato tripotásico o hidrogenocarbonato de sodio se convierta en la merienda natural ideal para tu bebé. La joya de la dieta mediterránea, el aceite de oliva, también es víctima de las trampas del envasado. En muchos productos, con una aceitera y unas aceitunitas dibujadas, la mayoría del aceite es de girasol o incluso de palma y solo un pequeño porcentaje es realmente de oliva. En realidad estos productos no mienten, pero sí disfrazan la realidad y juegan con la poca atención que podemos dispensarles cuando compramos en el súper. Funcionan como la letra pequeña de las cláusulas suelo. Mi recomendación, compra más productos frescos de los que no llevan etiqueta y vete siempre con el súper preparado.